Fase 3. Abdominales con piernas estiradas. Con este movimiento, fortalecerá los músculos abdominales principales y es algo más complicado que otros ejercicios anteriores. Se trata de un movimiento adaptado que no genera una presión abdominal excesiva y es más adecuado que los abdominales tradicionales para personas con un estoma. Túmbese boca arriba con las piernas rectas y los dedos ligeramente estirados. Tense los músculos del abdomen. Ponga las manos detrás de la cabeza y separe lentamente los hombros del suelo, una distancia corta. Exhale durante el proceso, manteniendo el abdomen contraído. Baje lentamente y repita. Trate de no inflar el vientre y mantenga los músculos apretados y activos en el proceso. Los movimientos deben ser pequeños y controlados. Repita este proceso 10 veces y vaya aumentando hasta 20.